Regresará a Sedatu predios que fueron arrebatados por los caballeros templarios a sus legítimos propietarios en Michoacán, recalcó Jorge Carlos Ramírez, titular de la dependencia. Vamos a entrar a estos lugares donde el crimen organizado despojó a propietarios donde a través de un proceso de regularización podamos nuevamente o bien reintegrar esas tierras a sus propietarios o integrarlas al Estado. En entrevista Jorge Carlos Ramírez Marín destacó que se tienen documentados más de 40 casos, principalmente en la región de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, donde la federación y el gobierno estatal tendrán que intervenir para dar legalidad a estos predios. Nosotros tenemos reportados alrededor de 40 casos, posiblemente estos son los de más importancia y hay otros que todavía no hayan aparecido, pero la idea ahora es trabajar puntualmente sobre ellos. ¿En qué municipio, secretario? Prácticamente abarcan toda la extensión de Michoacán, pero sin dudar, dudas, Tierra Caliente es uno de los principales y Lázaro Cárdenas. Dijo que ante las condiciones de seguridad que se han implementado en la entidad, se trabaja también para atraer inversionistas, sobre todo del ámbito automotriz. El terreno que le pertenecía a General Motors a través de una compra ejidal en Tepalcatepec servía para distintas actividades de esta compañía. Ponernos en contacto rápidamente con empresas automotrices que ahora aprovechando las condiciones de mayor estabilidad que se generaron puedan regresar a trabajar a este predio que es muy valioso. Estamos hablando de un predio con un valor aproximado de 650 millones de pesos. El gobernador del Estado y el titular de Sedatu sostuvieron este sábado una reunión para comenzar a trabajar en la creación de un catálogo de predios despojados y comenzar a trabajar en su regularización. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.